Cambiamos radicalmente de tema para contarles que durante esta jornada el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUB, estuvo dando a conocer la oferta programática para este año, las alternativas que ofrece, por supuesto, a los jóvenes de la región. Ellos se efectuó en el Salón del Gobierno Regional, allí se presentaron las iniciativas que se van a estar llevando a cabo durante el año. Promover el desarrollo integral de la juventud, recogiendo sus diversidades y fomentando la inclusión social, son parte de los objetivos para este año que van a tener como ejes el compromiso joven enfocado en la participación y liderazgo. A este lineamiento se suma, hablemos de todo, que tendrá una intervención directa buscando mejorar la salud emocional de los jóvenes. Tenemos declaraciones de la directora en relación a esta hoja de ruta que se ha puesto el Instituto para este año. Este año vamos a tener una propuesta que va en la línea primero de la salud mental, en un espacio que ha estado muy en boga, ¿cierto? Los jóvenes hoy día tienen muchos problemas de salud mental, estamos lidiando con muchos problemas también de convivencia escolar y nosotros nos estamos haciendo cargo de ello, haciendo un programa que va en esa línea, que habla de salud mental, de salud sexual, de salud reproductiva y de violencias y que además lo hemos acompañado y reforzado a través de un proyecto que levantamos con el gobierno regional y que nos está permitiendo ingresar a todos los establecimientos de educación media de la región del Maule, desde las 30 comunas de la región. Por lo tanto, estamos muy enfocados en poder tener una mejor convivencia escolar dentro de los establecimientos. Eso por un lado. Y por el otro lado, estamos levantando una oferta en la línea de la participación social de los jóvenes. Tenemos un programa que se llama Compromiso Joven y que hoy día se desarrolla a través de los municipios.